Hola a todos, soy Monsa del blog y del canal Amor y Palabras y hoy os traigo el WAP-UP de mayo. Bueno, pues como os digo os traigo el WAP-UP del mes de mayo con mis lecturas, las lecturas que hice durante el mes y bueno, como siempre os voy a hablar de los libros que menos me gustaron a los que más, aunque la verdad es que ha sido un buen mes con buenas lecturas. No hay ningún libro por debajo del 3,5 y hay bastantes cuatros, así que estoy contenta, leí un total de 7 libros, aunque dos de ellos los acabé en los primeros días de junio y ya os comenté en el WAP-UP de abril que estuve tentada de ponerlos en los primeros días de mayo, que estuve tentada de ponerlos en el anterior WAP-UP, pero bueno, al final los he puesto en este, así que vamos allá, que ya sabéis que me enrollo bastante. El primer libro del que os hablo es una segunda parte de una saga de fantasía y se trata de La Tierra de las Puertas, volumen 2, de Alma Labiú. El primero me gustó bastante, pero sí que es verdad que tuve la sensación de que me faltaban cosas, información, que todo sucedía muy rápido porque, bueno, ya comenté que en los libros de fantasía muchas veces está el típico viaje del héroe que tiene que ir haciendo cosas para salvar el mundo y tal, y este era uno de esos, y el viaje empieza ya desde el inicio sin explicarnos demasiado previamente, sin conocer a los personajes y, bueno, que me faltaron cositas. Pero esta segunda parte la verdad es que me ha gustado bastante más porque los protagonistas están como más asentados en un lugar y a partir de ahí es que se mueven a hacer ciertas cosas, pero no tantas como en el primero. Además, he sentido que los conocemos más, que profundiza un poco más en las relaciones que se establecen entre ellos. Es una saga de fantasía que ya comenté, que creo que es ideal para la gente que empieza en el género y para los que solemos leer bastante, pues bueno, se puede quedar un poquito floja, pero ya digo que este segundo libro me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de continuar con la saga y ver qué pasa, porque ya digo que quedan ciertas dudas y necesitas saber qué pasa con algunos personajes. Y bueno, pues aquí hay reencuentros, siguen batallando contra el malo malísimo, pero la batalla final todavía no ha llegado, así que bueno, cuando llegue pues ya veremos. Y bueno, pues es un libro que tiene acción, tiene aventura, también tiene partes de viaje, ya digo, conocemos personajes nuevos que se ganan en nuestro corazón. A mí sobre todo me encantaron dos, que son Kraft y Guzmer. Y bueno, seguimos conociendo criaturas fantásticas, que todas tienen pues su parte de historia y ya digo que os lo recomiendo mucho, recomiendo mucho la saga, porque sobre todo pues por este segundo libro parece que la cosa va a ir a más y a mí eso me encanta. Y bueno, no lo he dicho, pero le puse el 3,5 sobre 5. Y bueno, el siguiente libro que tiene la misma nota, la verdad es que le tenía muchísimas ganas y pensaba que quizá me iba a gustar un poquito más y no ha sido del todo así, pero bueno, también es una buena lectura. Y se trata de las 10.000 puertas de enero de Alex Harrow, de Roca Editorial. Como ya digo, me llamó muchísimo la atención porque me daba la sensación de que iba a ser un poquito como la historia interminable, en plan viajar a otros mundos, todo eso, y es así. Pero bueno, tiene cosillas que le fallan. Le puse el 3,5 sobre 5, ya digo que me gustó mucho. Pero bueno, siento que es un libro que no hay noticias de que sea ni saca, ni biología, ni trilogía, ni nada, que es un autoconclusivo, pero a mí me da la sensación de que se podía sacar mucho más de esta historia, de los mundos que conocemos, y que al final queda bastante abierto como para una continuación. Que a mí me gustaría, la verdad, que existiera y que pudiera leerla, claro. Y bueno, pues en este libro tenemos a Enero Démico, que es una chica que, bueno, ha vivido toda su vida bajo la tutoría de un hombre muy rico, de un multimillonario, que se llama, bueno, no me acuerdo del nombre, pero bueno, del señor Locke, porque bueno, él como que la adoptó, pero no la adoptó desde que era pequeña, porque se encontró a su padre y a ella cuando era un bebé, y bueno, pues cogió a su padre, que se llama Julian, bajo su mando, bajo sus órdenes, y bueno, pues él se encargó de cuidar a la niña mientras el padre viajaba, porque a lo que se dedica el padre de Enero es a ir a ciertos lugares y encontrar pues objetos extraños para la colección del señor Locke y todo esto. Entonces un día, cuando ella ya tiene, creo que son 15 años, 14, no sé, pero ya está en la adolescencia, está como un poco más rebelde y bueno, se encuentra con un libro que se llama El libro de las 10.000 puertas y que le indica o le hace entender que hay como otros mundos, pero bueno, me estoy diría un poco porque antes de esto ella ya vio en un lugar una puerta por la que entró y la llevó a un sitio desconocido y luego, bueno, pues esa puerta desapareció y ya no volvió a saber nada. Pero lo dicho, se encuentra con este libro que parece que le indique que lo que vivió fue real y bueno, quiere investigar. Y nada, pues Enero está decidida a encontrar a su padre y saber más sobre este mundo, saber quién le ha dejado ese libro ahí para que ella lo encuentre y bueno, pues empieza a tener relación todo con ella y ella parece que está en peligro. Ya digo que me gustó mucho y me esperaba mucho por el tema de los mundos y como digo, son mundos de los que se podría conocer mucho más. Te deja con ganas de viajar a otros, de conocerlos más profundamente, además ahí hay muchas cosas al final que se quedan abiertas, en plan qué va a suceder con estos personajes y bueno, pues eso que me gustó, porque a mí este tipo de libros que te llevan a otros mundos ya sea por mediante un libro, un objeto, un portal, lo que sea, me encantan pero me esperaba un poquito más. Pero bueno, yo ahora sí, aún así os lo recomiendo sí que es verdad que el comienzo es como muy lento, además hay como dos historias en una la parte de Enero y la parte de ese libro que ella encuentra y el principio de ese libro que ella encuentra es un poco como muy teórico con mucha información y se hace un poco pesado hasta que llega cierto momento en el que averiguamos cuál es la relación de las dos cosas y todo coge ritmo. Yo lo que se descubre ya lo intuí desde el primer momento pero eso no ha hecho que me pareciera predecible, simplemente pues que hay gente que lo intuye y gente que no. Y bueno, que yo os lo recomiendo si os gusta este tipo de libros, os gustará, aunque ya digo que el principio es lento pero que sigáis leyendo porque luego mejora. Y bueno, ya vamos con los libros que tienen un poquito más de nota el siguiente del que os hablo también es de una segunda parte así que no os voy a contar demasiado y se trata del Susurro de los Errantes de Alberto S. Torné, como digo es la segunda parte de la saga de la Comarca Suprema y bueno, pues yo leí el primer libro hace tiempo, me gustó mucho y bueno, pues el autor se puso en contacto conmigo para enviarme este y que pudiera seguir con la saga, además de que bueno, he leído otras cosas del autor relacionadas que me gustan mucho y en fin, que me he alegrado mucho de poder leerlo le puse el 4 sobre 5 y como el de la Tierra de las Puertas he sentido que este me gustaba quizá un poquito más el primero me gustó mucho porque es una saga de fantasía que está relacionada con los mitos nórdicos entonces conocemos a Jotunheim Esgar y claro, a mí todo esto me sonaba de Thor no lo voy a negar, de las películas de Thor y me gusta un montón y entonces pues eso, en el primero me gustó mucho pero sí que también sentí que le fallaban algunas cosas sobre todo relacionadas con un romance que se da en el primer libro que sucede demasiado rápido y no nos da tiempo a disfrutar de él entonces, en este segundo libro también hay romance pero es un romance más lento y es un romance que me ha gustado muchísimo más que le he visto más sentido y que bueno, que me ha encantado empieza en el punto en el que terminó el siguiente es un mundo, es una historia que nos cuenta que que hubo una batalla hace mucho tiempo y bueno, pues aquí los gigantes están en camino porque ellos fueron exiliados en la era vetusta pero ahora en el primero hubo una batalla, como digo y el mundo, pues esta de la Comarca Suprema está en peligro entonces en su día los dioses previniendo lo que iba a pasar en el mundo de los humanos pues pusieron como algunos dones ocultos en algunos de estos humanos que despertarían llegado el momento cuando se necesitaran y bueno, pues en la primera parte empezaron a despertar y en esta pues vemos un poco más como van emocionando sus poderes y todo lo que ellos pueden hacer y cómo pueden ayudar a salvar la Comarca Suprema y el mundo en general y bueno, pues hay batalla tampoco está la batalla final como pasa en el de la Tierra de las Puertas porque eso vendrá más adelante pero bueno, hay batalla, hay magia, hay como digo, romance hay amistad, se ve la lealtad de la gente que bueno, que está ahí para apoyarte, para ayudarte siempre es un libro que te amplía mucho más la información del primero así que conocemos más todo lo que ha construido el autor que es mucho y muy grande y bueno, pues ya digo, hay pérdidas, hay reencuentros como en todo libro de fantasía y que os lo recomiendo un montón porque la verdad es que a mí me gusta muchísimo así que es verdad que le pregunté al autor y no está a la venta porque hizo pocos ejemplares para la gente que él quería pues que lo tuviera pero bueno, yo de verdad que espero y confío en que se decida venderlo para todo el mundo porque merece un montón la pena además, la edición es preciosa es con ilustraciones que ya os lo enseñé creo en el book house y bueno, que merece un montón la pena y que yo os lo recomiendo así que tenéis que verlo si podéis y bueno, voy con el siguiente que también tiene la misma nota que también le tenía muchísimas ganas y se trata de A la caza de Jack el destripador de Kerry Maniscalco que le puse el 4 sobre 5 ya digo, me moría de ganas de leer esta saga además ya tengo los 3 y el cuarto creo que sale pronto y bueno, pues por fin lo he leído y me ha encantado y estoy deseando seguirla porque me ha gustado mucho como digo y bueno, pues en este libro tenemos a Audrey Rose que es una chica que tiene creo que son 17 años que bueno, pues ella tiene una vida bastante aburrida se puede decir porque bueno, es el siglo 19 si, finales del siglo 19 1880 y tantos y bueno, pues ella debería centrarse en encontrar un marido en vivir en su casa formar una familia y todas estas cosas que es lo que su padre desea para ella pero ella no quiere esto ella quiere pues un lugar en el que tener voz poder opinar poder hacer lo que le apetezca y a ella lo que le apetece es ser forense como su tío entonces a escondidas de su padre ella va pues muchas noches o todas las noches a la casa de su tío donde él investiga donde hace las autopsias para trabajar con él aparte también acude a la universidad pues un poco disfrazada para que no la reconozcan y no vean que es una mujer y bueno, pues ella va aprendiendo y su tío nunca le ha puesto le ha cortado las alas porque cree que tiene mucho talento y que bueno que si quiere hacerlo ¿por qué no? entonces un día conoce a un alumno de su tío que se llama Thomas y bueno empiezan a suceder una serie de asesinatos en Londres que son obra de Jack el Destripador y bueno, pues Audrey Rose Thomas y su tío pues tienen que empezar a investigar para encontrar al asesino o eso es lo que ella quiere como digo a mí me ha gustado muchísimo es un libro que puede ser predecible igual que pasa en el que os he comentado de las 10.000 puertas de enero porque llega un momento en el que bueno, la autora te lleva a dudar de todo el mundo de toda la gente de todos los personajes de una manera u otra para que no sepas quién es el asesino pero sí que a mí llega un momento en el que sucede algo se descubre algo se dice algo y yo ya supe quién era el asesino el por qué es lo que estaba en el aire y la verdad es que descubrirlo te deja bastante en shock porque es un libro muy descriptivo de hecho tiene hasta imágenes de autóxias de asesinatos para que te pongas más en situación y a mí eso me ha gustado un montón creo que en casi todos los capítulos hay una imagen que te ayuda pues a entender la ambientación o pues eso el tema de las autóxias y todo eso además he visto que todos tienen imágenes las otras ediciones también y a mí eso pues me encanta creo que es una edición súper currada así que es verdad que de book yo pediría que hicieran la letra un poquito más grande porque es súper diminuta y terminas con la vista súper cansada pero bueno que eso que es un libro que me ha encantado ahora no voy a encontrar lo que busco pero bueno que os lo recomiendo si os gustan los libros de misterio a mí es que además Jack el destripador es un personaje aquí hay un corazón que siempre me ha llamado la atención además me gustan mucho los libros con villanos con malvados entonces bueno ver este este nuevo punto de vista de del asesino de un asesino que además no se sabe quién es nunca se supo quién es y todo eso pues está muy bien la autora al final además explica las licencias que se ha tomado porque obviamente no todo es como se conoce ella pues para hacer su historia ha cambiado algunas cosas y a mí eso me gusta mucho y bueno pues eso que es una especie como de retelling de la historia de Jack el destripador pero que está muy bien y nada pues eso que estoy pensando seguir con con la con la saga porque son todos los libros relacionados con esto es Audrey Rose investigando cosas y bueno aquí le toca investigar asesino a Jack el destripador y en las siguientes pues otras cosas y ya digo que me ha gustado un montón el personaje de Thomas también me ha gustado muchísimo quiero ver más relación entre ellos y bueno que el final sorprende a mí no me sorprendió quién era el culpable pero sí me sorprendió el por qué y hay cosas que pasan que sorprenden y bueno que se lo recomiendo un montón porque está genial y bueno el siguiente del que os hablo también es un libro al que le tenía muchísimas ganas y bueno es de una autora que yo he descubierto este año y que ya no puedo parar de leerla y se trata del día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen yo ya leía anteriormente el chico que dibujaba constelaciones y la verdad es que hay mucha gente que vi que opinaba que el del día que dejó de nevar en Alaska les gustó más que el otro a mí me ha pasado al revés a mí me gustó muchísimo el chico creo que le puse el 5 sobre 5 de hecho y este me ha gustado un pelín menos sobre todo por el final y bueno le puse el 4 sobre 5 y es un libro que a ver que me ha gustado un montón es una historia de amor súper bonita pero siento que el final es como muy atropellado hay cosas que pasan muy rápidas me hubiera gustado todo un poco más lento que tuviéramos más momentos de ellos en plan relación establecida fortalecida ya abierta para todos algunas cosas que se quedan en el aire sobre qué pasa con personajes que son muy malos muy malos y que se mecen un mal final y no lo vemos aunque lo intuyamos y bueno pues cosas así el final es lo que no me ha convencido del todo pero aún así es un libro que me ha gustado mucho y como digo es una historia de amor aquí tenemos a Heder que es una chica que bueno parece que ha vivido una situación bastante traumática que se siente muy culpable por algo que ha pasado y decide huir entonces en su habitación de su casa ella tiene un póster de Alaska y dice pues donde puedo ir a Alaska que está bastante lejos y donde nadie va a seguirme y voy a poder empezar de cero entonces ella llega a un pueblecito de Alaska y bueno nada más llegar conoce al que será su vecino que es John que es un poco el que le ayuda a establecerse además pues ella quiere pues quiere trabajar obviamente porque si no pues el dinero no le va a durar para siempre y bueno pues él le recomienda que vaya a un bar del pueblo al único creo que hay a un único restaurante bar del pueblo y que allí vida trabajo entonces ella va allí y conoce a los dueños que son Seth y Nilak y bueno pues el primero es súper abierto súper extrovertido y enseguida le da una oportunidad para trabajar con ellos pero Nilak es todo lo contrario es introvertido es callado es serio es estúpido borde y no le hace mucha gracia que Heather trabaje con ellos pero bueno como la manda John pues al final no puede decirle que no y bueno pues ella empieza a trabajar allí y empieza a conocer a otros habitantes del pueblo pues a la novia de Seth a la abuela de la novia de Seth a la madre de la novia de Seth y bueno pues como que empieza a encajar un poquito en este mundo tan frío de Alaska con el único con el que no se lleva es con Nilak pero bueno sucede algo porque John es criador de perros de Mushin perros de los que corren con trineo y esas cosas y bueno hay un perro en concreto que es Kaos que establece una relación muy estrecha con Heather como que él pasa de los trineos y solo quieren estar con ella y bueno gracias a Kaos un poco por lo que Nilak se va dejando llevar se va soltando un poco más con ella por cierta cosa que pasa y que va a hacer que se unan y que hagan cosas juntos y bueno ya digo es un libro que me gustó muchísimo la historia de Amores Preciosa porque va muy poco a poco Nilak y Heather son dos personajes que tienen un pasado bastante oscuro bastante turbulento por motivos muy diferentes y bueno descubrir todo eso pues a mí me gustó muchísimo ver como él sobre todo se va abriendo se va dejando conocer empieza a sentir de nuevo tras lo que le ha pasado es maravilloso y ya digo que es una historia súper bonita en una ambientación mágica porque yo es que los libros que tienen así la ambientación de Nieme me encantan porque son como mucho más románticos y bueno que os lo recomiendo un montón os recomiendo a la autora ya digo he leído ya dos libros de ella y es que no voy a parar y pienso leerme todo lo que ella ha escrito y lo que escriba porque me encanta su manera de escribir su manera de contarnos las historias los sentimientos que transmite todo así que yo os la recomiendo y bueno el siguiente del que os hablo también es una segunda parte de una serie romántica pero bueno yo os recomiendo leerla en orden porque salen personajes o sea los personajes salen en los dos libros y bueno se trata de Entre tulipanes y fogones de Rosalind Moy antiguamente R.M. Madera y como ya digo yo leía Tusson hace no sé si por el año pasado o la anterior y me gustó muchísimo y tenía muchas ganas de continuar con esta serie porque los personajes me encantaron así que por fin lo he leído también en una lectura conjunta que organizó la autora y bueno pues me ha gustado mucho le puse el 4 sobre 5 y ya digo es una historia romántica en el primero tenemos la historia de Jessica y Daniel y conocemos a Alicia que es la mejor amiga de Jessica entonces en este segundo libro pues tenemos la historia de Alicia con un personaje que se llama Adrián y bueno pues también ya digo vemos a Jessica vemos a Daniel como va su relación como se va fortaleciendo todo también tenemos a Lázaro y a Tirso que Lázaro es el hermano de Jessica que también salen en el primero los dos y bueno ellos son pareja y bueno yo ya le dije a la autora que creo que son mi pareja favorita que me encantan y que me gustaría que viera un libro suyo que de momento no va a haber pero bueno con que haya más de ellos en otras historias yo contenta y bueno pues aquí también vemos como les va su relación los problemas que tienen y todas estas cosas pero bueno todo se centra un poco más en Alicia y en Adrián en cómo se conocen en cómo se va estableciendo la relación entre ellos y bueno pues Alicia ha tenido que pasar ha pasado por algo muy fuerte al principio del libro pasa por algo muy fuerte luego pasa a cierto tiempo y es cuando retomamos la historia y es cuando aparece Adrián y bueno pues ella como que está un poco cerrada al amor a conocer a gente y todas estas cosas y bueno pues Adrián es el que va a hacer que poquito a poquito se vuelva a abrir además ellos ya se conocen y ya sabéis que yo para mí los reencuentros en las historias de amor a mí me encantan así que hay un reencuentro aunque ellos aunque ella ni siquiera lo recuerde a Adrián pero bueno él sí lo recuerda muy bien entonces conocemos también el pasado de Adrián que es bastante complicado bastante duro que te agarra un poquito el corazón y te lo aprieta fuerte por todo lo que él tuvo que pasar y porque por desgracia es algo que pasa demasiado habitualmente y debería terminar y bueno pues eso que es un libro que me gusta mucho que os recomiendo un montón esta serie y ya digo leerla en orden que estoy deseando que haya un tercero para conocer más la historia del personaje que tendrá más importancia en él y que bueno que es una historia de amor súper bonita que Rosa escribe súper bien y que yo os la recomiendo no puedo hacer otra cosa que recomendarla además recomiendo todos sus libros de momento he leído este he leído el legado de Darona que de hecho lo voy a volver a leer en la nueva edición que ha publicado he leído Corbin y Iria bueno Iria y Corbin que es más tipo histórico plan medieval y así y también me encanta así que bueno que yo recomiendo mucho la autora porque escribe súper bien y a mí de momento todas las historias que estoy leyendo de ella me están encantando pero si queréis romántica contemporánea con toques eróticos porque también hay erotismo pues leer este libro que os va a encantar y bueno voy con el último que he leído que además es el que tiene la mayor nota y bueno si me conocéis un poco me seguís desde hace bastante tiempo yo soy una persona que pongo pocos pocos 5 sobre 5 pocos 4 sobre 5 de 5 me cuesta no es que me cueste pero creo que bueno que el libro tiene que ser muy perfecto para que yo le ponga esa nota y que me transmita mucho y que me guste muchísimo porque si no pues claro no me parece justo poner más nota un libro que está a nivel de otro que tiene menos nota de hecho por eso utilizo los medios el caso es que yo pongo pocas más y más notas y los vídeos de mis mejores lecturas suelen tener pues eso 4 o 5 libros normalmente al año pues en lo que llevamos de año en estos 5 meses porque cuento mayo ya llevo 4 o 5 libros con la máxima nota y de hecho este que es el que os hablo también la tiene y es una de mis mejores lecturas del año además es un libro que le tenía muchísimas ganas intuía que me iba a gustar porque si me conocéis también sabéis que me gusta mucho el drama y bueno pues eso que este libro lo tiene y me ha encantado y se trata de la música del corazón de Brittany C. Cherry además tenía muchas ganas de leer a la autora porque aunque yo suelo leer más otros libros por eso fantasía thriller y la romántica como que la tengo un poco apartada aunque este año estoy leyendo bastante y me gusta o sea y me alegro de leerla a esta autora le tenía ganas porque sabía que sus historias tenían drama y ya digo que es que a mí los dramas me pueden y además este libro tiene drama más reencuentro que eso ya para mí es lo más entonces bueno le tenía muchísimas ganas a la autora y por fin he podido leerla con este libro y no me arrepiento para nada porque me ha encantado ya digo le he puesto el 5 sobre 5 y bueno es una historia que me ha encogido el corazón y que me ha gustado muchísimo y bueno pues aquí conocemos a Jasmine y Elliot que ellos viven en Nueva Orleans y se conocen cuando son jovencitos cuando son adolescentes porque van al mismo instituto ella ha llegado nueva porque bueno ha viajado mucho con su madre porque ella quiere ser cantante y su madre quiere que sea cantante de pop si no me acuerdo si cantante de pop aunque ella lo que realmente le gusta es el show pero bueno su madre se empeña en que sea cantante de pop y punto entonces viaja mucho y va de un sitio para otro y además su madre hasta ahora no ha querido que bueno ahora no sé si viaja mucho o simplemente su madre no quería que estudiara en el instituto bueno la cosa es que ella estudiaba en casa porque su madre quería que se centrara en ser cantante y en todo lo que ello conlleva entonces por fin la convenció para que en el último año de instituto creo que es pudiera ir y conocer a otra gente y relacionarse con gente de su edad entonces bueno pues ella va al instituto y bueno allí conoce a Elliot Elliot es un chico que bueno sufre acoso sufre bullying y lo pasa muy mal entonces claro cuando ellos se encuentran la primera vez él siente como que va a ser como todos y que la va a terminar o sea lo va a terminar por por raíces de él la hermana de él que es Kate también piensa lo mismo pero bueno pronto se dan cuenta de que no de que Jasmine realmente quiere conocer a Elliot de que le gusta a Elliot porque además él toca el saxo y bueno pues la música los une entonces ellos empiezan a tener una amistad y bueno pues ella empieza a hacer cosas bastante heavy para evitar que se metan tanto con Elliot cosa que no funciona porque los imbéciles del instituto siguen metiéndose mucho con él pero bueno ellos poquito a poquito se van conociendo y pues van sintiendo algo y hay atracción y tienen citas y es súper bonito que pasa que llega un momento en el que la madre de Jasmine le toca las narices y se la lleva entonces ella desaparece aunque le promete a Elliot que bueno que le va a seguir escribiendo y que se volverán a reencontrar y seguirán donde lo han dejado y todo esto pero algo pasa en la vida de Elliot que hace que él no vuelva a escribirla y bueno pues ella no sabe nada de él dos años después Jasmine por fin consigue volver a Nueva Orleans y bueno pues espera encontrarse con Elliot saber qué pasó porque no la escribió y bueno pues en qué punto está su relación ahora después de tantos años sin saber el uno del otro y cuando se encuentra con él pues ve que está muy muy cambiado y muy diferente y que ya no es el chico que ella conocía o por lo menos lo esconde muy bien y bueno pues ahí reencuentro ya digo un poco trentoso al principio por todo lo que ha pasado y bueno pues pues eso es un libro que la autora sabe transmitir muy bien los sentimientos que pasan cosas muy fuertes a los dos personajes además que los entiendes perfectamente aunque quieras que reaccionen y que estén juntos y que se quieran para siempre pues entiendes que vayan un poco más lentos por todo lo que pasó es un libro que nos habla de nuevas oportunidades de segundas oportunidades de que tienes que superar el dolor del pasado para ser tú mismo de que al final por mucho que intentes cambiar sigues siendo tú y cuando la gente te conoce de verdad consiguen sacar de ti lo que eres y bueno que a mí me ha encantado que lo recomiendo un montón que es una historia preciosa además es en Nueva Orleans que a mí es una ciudad que me flipa que me maravilla ya sea por la parte de música por la parte de lo sobrenatural que siempre hay como en este lugar del mundo a mí me encanta y bueno que lo recomiendo un montón y que a mí me ha encantado pero que preparéis los kinex por si que lloraréis seguro y bueno pues hasta aquí el wrap up del mes de mayo y bueno os dejo los links de las reseñas abajo que están todas menos la de la música del corazón que todavía no la he hecho contarme que habéis leído vosotros durante el mes si habéis leído alguno de estos y todas esas cosas que ya sabéis que yo siempre contesto a todos los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy así que si os ha gustado darle like si no estáis suscritos suscribiros que sigamos creciendo si queréis que a alguien le pueden gustar mis vídeos compartirlos para que más gente se una y acordaros de darle a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo si os interesa la iniciativa de lo que hay en Youtube os dejo el link abajo para que os unáis os dejo también los links de compra de mis libros y los links a mis redes sociales para que me sigáis sobre todo en el blog y en Instagram y creo que no me dejo nada así que espero que paséis un buen fin de semana que hayáis pasado una buena semana y nos vemos el martes con un nuevo weekly un besazo gigante y chao ¡Gracias! ¡Gracias!